Hola, en esta práctica vamos a explicar cómo hacer uso del algoritmo a priori para extraer reglas de asociación en WECA. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestra herramienta WECA y hacer clic en la opción Explorer. Como vemos, se abre una ventana de explorador de WECA, el cual incluye diferentes técnicas de data mining, como pueden ser el preprocesador de datos, la clasificación, clustering, minería de reglas de asociación, etc. El siguiente paso será cargar el dataset sobre el que queremos trabajar. Para ello, hacemos clic en preprocesado y abrimos un archivo que contendrá nuestros datos. Como vemos, WECA permite cargar archivos en diferentes formatos, como pueden ser ARFF, CSV, entre otros. Seleccionamos el dataset Contact Lens a modo de ejemplo, el cual está incluido por defecto en la herramienta WECA. Hay que destacar que el usuario podrá cargar su propio conjunto de datos siguiendo los mismos pasos sin ningún tipo de problema. Una vez cargado el dataset, nos aparecen todos los atributos y valores que posee dicho dataset. Por ejemplo, en este dataset se contienen 5 atributos diferentes y 24 instancias. Analizando cada uno de estos 5 atributos, vemos que, por ejemplo, el atributo edad contiene 3 valores diferentes. Cada uno de ellos aparece 8 veces en el dataset. Para poder ejecutar el algoritmo a priori, lo primero que tenemos que hacer es comprobar que todos los atributos del dataset son de tipo nominal. Como vemos, cada uno de estos atributos es de tipo nominal. Una vez que hemos comprobado este hecho, ya podemos ejecutar el algoritmo a priori. Para ello, nos vamos a la pestaña Associate y el algoritmo que nos aparece por defecto a priori. Aunque como vemos, se pueden seleccionar cualquier otro tipo de algoritmo. A continuación, hacemos clic en las opciones del algoritmo a priori y se nos abre una nueva ventana. En esta ventana pueden configurarse diferentes parámetros del algoritmo, como pueden ser el umbral mínimo de soporte. Se puede elegir también el tipo de métrica para la regla de asociación. En este caso, vamos a dejar la confianza, ya que es la que más comúnmente se usa en asociación. Y le vamos a establecer un umbral mínimo de 0,9. También se puede configurar el número de reglas a extraer. Y por último, destacar que se puede indicar el soporte máximo a partir del cual se buscarán patrones. En este caso, lo vamos a dejar en su valor por defecto, que es 1. Una vez configurado el algoritmo, debemos hacer clic en Start y el algoritmo se ejecuta en base a los parámetros indicados. Lo primero que nos sale es información de la ejecución, en la que se detalla el algoritmo usado y su configuración, así como el dataset usado y sus atributos. A continuación, nos muestra la salida del algoritmo a priori. Nos indica el soporte mínimo encontrado, que en este caso es 0,2 y representa 5 instancias. También nos muestra el valor mínimo establecido para la métrica de calidad, que en este caso era la confianza, así como el número de ciclos requeridos por el algoritmo. A continuación, nos muestra el número de patrones de tamaño 1 encontrado, que en este caso es 11. El número de patrones de tamaño 2, en este caso es 21, y el número mínimo de patrones de tamaño 3, que es 6. Por último, nos muestra las mejores reglas que a priori ha conseguido encontrar. Destacar que este número de reglas será como máximo el número de reglas indicado como parámetro del algoritmo. Como vemos, el algoritmo nos muestra las 10 mejores reglas encontradas, que fue el valor por defecto que habíamos puesto. La primera regla nos indica que si la producción de lágrimas es reducida, entonces no se requiere ninguna lente de contacto. El antecedente de la regla se cumple en 12 instancias del dataset, y la regla completa también se cumple en 12 instancias del dataset. Además, destacar que esta regla tiene una confianza de 1. Por último, destacar que si cambiamos el número de reglas obtener de 10 a 20, y ejecutamos de nuevo, los resultados que nos salen son totalmente diferentes. Por ahora nos muestra las mejores 20 reglas obtenidas en base a los parámetros establecidos. Los resultados de ambas ejecuciones se nos quedan guardados para que puedan ser consultados fácilmente y podamos cambiar de una ejecución a otra sin ningún tipo de problema. Pues esto es todo. Muchas gracias.